Horizonte, un poquito más de nosotros, para ti Estoy pensando en mi larga noche en soledad Si el error fue amarte, en mi corazón vuelvo a estar mal Porque estoy en ti, y no sé vivir, si tú no estás aquí Y todo yo te doy, por una noche más y así poder sentir Tu cuerpo junto a mí, ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy, por tener tu amor Baby can you feel me, imagine him, I'm looking in your eyes Siempre estás presente, y en mis sueños lo puedo descubrir Y aunque ya no estás, ni estrella fugaz, te deseo alcanzar Y todo yo te doy, por una noche más y así poder sentir Tu cuerpo junto a mí, ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Y todo se lo doy, por tener tu amor Yo quiero estar, una vez más, larga de ti Horizonte Horizonte Haz lo tuyo Enrique Horizonte para ti Y todo se lo doy, por tener tu amor Y todo yo te doy, por una noche más y así poder sentir Tu cuerpo junto a mí, tu cuerpo junto a mí, ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy, por tener tu amor Y todo te lo doy, por tener tu amor